Agentes de la Policía en la Comisaría 22 se mantienen en alerta por amenazas de los mareros. Así lo dio a conocer Juan Carlos Luna, subcomisario de la Policía Nacional Civil. Efectivamente nosotros como Policía Nacional Civil acá en la Comisaría 22 de Jalapa estamos en situación de alerta por los atentados que han habido en la ciudad capital contra elementos de la institución. Esto derivado a lo que se realizó en lo que es allá en la correccional donde se liberaron a los monitores. Es el descontento que tienen estos pandilleros y la han contrametido contra lo que es la Policía Nacional Civil y tengo entendido también contra derechos humanos. Pero esto no quiere decir que la policía se va a amedrentar por las simples amenazas que están realizando estos pandilleros. Por lo que estamos en situación de alerta y también hemos concientizado a nuestro personal para que tomen sus medidas de autoprotección para que no sean sorprendidos por estos pandilleros en el cual quieren atentar contra elementos de la Policía Nacional Civil. Tenemos entendido que tienen planificado seguir con los atentados, sea en la ciudad capital como a nivel nacional, por lo que tenemos estrictamente órdenes superiores de que instruyamos a nuestro personal para que guarden sus medidas de autoprotección y no sean sorprendidos para que no tengamos más bajas en lo que es nuestra institución. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net